Recibe un cordial saludo de parte de todos los que a diario trabajamos para llevarte de primera mano las noticias más importantes de Venezuela aquí en Hechos Internacionales. No solo escándalos de corrupción son los que rodean a los diputados del Parlamento Venezolano, no, no señor, porque al parecer uno de los diputados del PSV ha estado muy estresado en los últimos días con todos los acontecimientos dentro del Parlamento y esto le ha llevado a trasladar su mal humor a su núcleo familiar, tanto así que ha sido escandalosamente denunciado por su esposa por maltrato de género. Otra diputada chavista de la que no se habla muy bien es de Kelly Perfecto, quien según algunas fuentes fue una de las que vendió su alma al diablo para favorecer a los oficialistas en las elecciones parlamentarias. Otro escándalo que ha conmovido no solo al Parlamento sino a toda la comunidad internacional fue la detención por tercera vez del diputado opositor Gilbert Caro, quien sin ninguna razón aparente fue secuestrado en manos del régimen dictador. Todas estas noticias de impacto te las estaremos contando con más detalles el día de hoy, así que no te muevas ni un segundo de tu lugar. Tal y como les contamos Clarissa Rom, la esposa del diputado oficialista Jesús Silva denunció este jueves al candidato a rector de la UCB por violencia de género, además de responsabilizarlo de lo que le pase tras romper su silencio. Si a partir de estas denuncias que están presenciando en las redes sociales me pasara algo a mí o a mis hijos ya saben a quién ir a buscar, a Jesús Silva, ya que he decidido romper el silencio y es más que seguro que mi vida corre peligro, indicó Rom vía Twitter. Asimismo pidió apoyo para hacer visible mi caso y se haga justicia para que el farsante de Jesús Silva pague por todo lo que me hizo. Las pruebas existen pero no ha sucedido nada ya que archivaron el caso. Triple fractura en mi mano, golpes en mi rostro y cuerpo, caso ocurrido en febrero de 2019. Pruebas, aquí la radiografía de la triple fractura e informe médico, daños físicos y psicológicos producto de la violencia por parte de la bestia de Jesús Silva, recalcó. Más tarde el actor Roberto Mesutti indicó que habrá justicia en el caso de Clarice Sarrón, quien denunció que ha sido maltratada por su esposo, el oficialista Jesús Silva. Ya nuestro hermano y colega constituyente Arevalo Esteban se ha hecho cargo de tu caso y habrá justicia, posteó en Twitter el presidente de la Casa del Artista. Ya vemos que todo un cobarde resultó ser este diputado oficialista. Y hablando de cobardes, les contamos que el comisionado presidencial para el Centro de Gobierno, líder fundador del partido opositor Voluntad Popular Leopoldo López, se pronunció tras la nueva remetida del régimen de Nicolás Maduro en contra de la legítima Asamblea Nacional al secuestrar al diputado Gilbert Caro la tarde de este viernes 20 de diciembre. Por medio de su cuenta oficial de la red social Twitter, sentenció, Maduro eres un cobarde, como no tienes apoyo del pueblo y no tienes los votos en la Asamblea Nacional, mandas a tus esbirros a meter preso a los diputados que no pudiste comprar como nuestro hermano Gilbert Caro. Asimismo López envió un contundente mensaje al usurpador de Miraflores, tus acciones desesperadas no van a quebrar nuestra voluntad ni la del pueblo. Caro se encontraba en una reunión en la sede del partido opositor Acción Democrática y al salir funcionarios del FAES se lo llevaron detenido arbitrariamente violando su inmunidad. En horas de la tarde de este viernes 20 de diciembre, algunos diputados denunciaron que funcionarios del FAES, luego de la detención de Gilbert Caro como lo denunció la Asamblea Nacional, intentaban sembrar la residencia del diputado. Las siguientes imágenes exclusivas de El Diario se puede observar cómo se encuentran las afueras del edificio donde reside Caro. Mientras se realizaba la persecución de Caro, otro escándalo en torno al Parlamento era revelado. Se trata sobre la diputada de la Asamblea Nacional que desertó de las filas del chavismo, Kelly Perfecto, quien supuestamente estaría vinculada a presunta corrupción y soborno. Perfecto negó las acusaciones de Nygmer Evans y MDI, quienes aseguraron que la parlamentaria confesó haber aceptado al menos 50.000 euros de parte de Nicolás Maduro. Hoy salgo contra la infamia de la que me acusan Nygmer Evans y MDI. Es una irresponsabilidad lo que dicen de mí, de haber aceptado dinero del régimen y que he pactado con el gobierno de Nicolás Maduro. Lo que se dijo que acompañé a 14 diputados a una residencia de Nicolás Maduro es una irresponsabilidad. Me imagino que montaron toda esta tramoya por WhatsApp. Quizás pensaron que a mí me dieron dinero y que la obligación era que lo compartiera con ellos. Yo sigo firme por la lucha del pueblo. Si quisiera reunirme con Nicolás Maduro, pero para denunciar la atrocidad que se le está haciendo al pueblo venezolano donde se invirtieron millones de bolívares para los perniles, pero lo que se les está haciendo es una humillación, precisó Perfecto en Twitter. Reiteró que ha sido firme en respaldar a Juan Guaidó, sin embargo muchos están ocupados en temas personales de pasar una noche buena fuera del país o que no les falte nada en la mesa, mientras los pobres de Venezuela seguimos debatiéndonos entre la crisis y la miseria. Sigo al lado del pueblo, cosa que muchos políticos no pueden hacer. Lástima por aquellos que ven la política como un negocio. Si Nicolás está repartiendo dólares, vayan y pídanle que no se queden con las ganas como Nígmer y también recuerden decirle que renuncié por el bien de Venezuela. Perfecto también se dirigió a Nicolás Maduro para condenar la entrega de perniles que realiza su gobierno y alegó que fue incompleta. Mira Nicolás Maduro, entérate, el pernil llegó mucho y a otros niles llegó, posteó en Twitter este viernes. Condenó que lo que se está haciendo al pueblo venezolano con el tema de los perniles es una burla. Mientras tanto, los políticos tarifados están concentrados en su Nochebuena y recibir el año fuera de Venezuela. Desde hace días, personalidades y usuarios en las redes sociales han denunciado irregularidades en torno a la entrega del pernil en distintas ciudades. El coordinador de ProCiudadanos, Leocenis García, denunció que a los trabajadores de la ensambladora estatal Cheryl le fueron quitados todos los beneficios y les cambiaron el pernil por dos kilos de carne. También el dirigente opositor Carlos Oscarí rechazó que los habitantes de los teques tuvieran que realizar largas colas para poder comprar el pernil el miércoles y dijo que esto es una humillación. Usuarios de Twitter criticaron el pasado jueves la venta de pernil y alegaron que es insuficiente para las familias del país. Ante todos estos hechos escandalosos, el número dos del sabismo y presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, Diosdado Cabello, afirmó que el fin de la Asamblea Nacional de mayoría opositora será en 2020 cuando se celebren las elecciones parlamentarias. No importa lo que hagan, esta asamblea se acaba en el 2020. Si no hicieron nada en cuatro años, en un año menos, expresó el primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela. Esos bichos andan enredadísimos ahí. Que si Juanito Alimaña que no lo es, yo voto por él porque su inectitud nos ha permitido pasar un 2019 victorioso, expresó el número dos del sabismo en su programa transmitido por Venezolana de Televisión. También aseguró que dentro del seno del hemiciclo existe una desunión palpable. Se están matando, dijo. Cabello acusó además al presidente interino de la República, Juan Guaidó, de querer reformar el reglamento de la Asamblea Nacional para seguir liderando el Parlamento. La Asamblea Nacional modificó el reglamento el pasado martes 17 de diciembre. Específicamente realizó cambios en el numeral 4, artículo 13 y en los artículos 43 y 56. Su finalidad es dar validez a la participación y votos de los diputados exiliados a través de instrumentos electrónicos. Y en este punto, el procurador de la República, José Ignacio Hernández, valoró positivamente la medida. La Constitución no prohíbe que los diputados ejerzan sus derechos por medios tecnológicos. Por el contrario, conforme al artículo 187, esa es una medida administrativa que la Asamblea Nacional puede adoptar, así afirmó en Twitter. En este sentido, el senador estadounidense Marco Rubio aseveró este viernes que los esfuerzos del régimen de Nicolás Maduro van mucho más allá del uso de sobornos y amenazas para conseguir que Juan Guaidó sea destituido como jefe de la Asamblea Nacional. Los esfuerzos del régimen de Nicolás Maduro van mucho más allá del uso de sobornos y amenazas para conseguir que Juan Guaidó sea destituido como jefe de la Asamblea Nacional, así lo afirmó Rubio en su cuenta de Twitter. El senador aseguró que Maduro usará elecciones amañadas a principio del año que viene para hacerse cargo de la Asamblea Nacional y acabar con la única institución democrática que queda en Venezuela. Y con estas controversiales noticias nos despedimos por el día de hoy. Por supuesto, antes de marcharnos queremos agradecer tu compañía y recordarte que puedes seguirnos para que recibas diariamente las mejores noticias sobre Venezuela y el mundo. Esto fue Hechos Internacionales. Chao, chao. Hechos Internacionales. Chao, chao. Chao, chao.